Con la expectativa de recibir a más de 3.000 visitantes y alcanzar las 300 visitas de negocio con compradores internacionales, arrancó este miércoles en Morelia el tercer foro de comercio exterior, punto de encuentro. Y empresas que hace 24 meses, 12 meses, prácticamente no tenían la posibilidad de exportar, ahora lo están haciendo. ¿Qué es lo que se busca en este tercer foro de encuentro? Que haya más de 3.000 visitantes, más de 300 meses de negociación y que las empresas michoacanas puedan exportar sus productos. En este tercer foro que se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Capital Michoacana el 1 y 2 de julio, se dieron cita a cuerpos diplomáticos de Holanda e Indonesia con la intención de fortalecer negocios. Lo que verán será que los negocios holandeses y las instituciones holandesas estarán para hacer negocios con todos ustedes. Y lo que espero es que con el enfoque en agricultura, negocios, infraestructura y logística, podamos fortalecer la relación de negocios entre su hermoso Estado y los países bajos. Al realizar la inauguración del evento, el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, destacó que sostener relaciones comerciales con el extranjero permitirá a Michoacán salir más rápidamente del problema económico que sigue enfrentando a pesar de los avances. La economía está muy mala y el hecho de que haya sido la tercera en crecimiento quiere decir que está mejorando y esperamos este año, según los últimos datos que tenemos, mantener un muy buen lugar, probablemente entre los primeros cinco nacionales, lo que quiere decir que la economía se está recomiendo. Durante el evento, se destacó que el primer y segundo foro permitieron la concreción de más de 200 citas de negocio, lo que llevó Michoacán a que hoy en día se está exportando a Rusia, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, así como tener productos michoacanos en estanterías de importantes centros comerciales como Walmart, Soriana y Comercial Mexicana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.